¿Qué es eso que suena? ¿Agua? Sí. Viene justo de ahí. Viene justo de ahí. Atención. Inundación en la centrina. Imposible bajar los mamparos durante un corte de energía. Se puede reestablecer la energía desde la sala de máquinas. Será mejor que encontremos la sala de máquinas. ¡Vamos! 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 El agua está subiendo Vamos, no hay tiempo que perder A él se le gusta nadar, no quedaría fuera del agua No hay tiempo que perder 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 No hay tiempo que perder